Pasito como chueco, y es muy rápido y me estoy frustrando por primera vez en todo este recorrido del baile porque está muy complicado. Aquí estoy con mi segunda Lolita Cortés, es decir, mi mamá, que me está corrigiendo paso por paso y neta me quiero dar un tiro. O sea, de verdad, siento mucha presión porque seguramente vamos a tener que bailar el viernes, a menos de que ya saben cómo funciona esto, ustedes nos ayuden, voten por nosotros, nos den tres puntos más y logremos pasar esta coreografía que está lo más difícil de la vida para la siguiente semana. A propósito, hay varias cosas que decirles. Nosotros, Memo y yo, nos comprometimos a que si ustedes nos ayudan a llegar a la última instancia de esta competencia, vamos a hacer una aparición en Guerreros, no sé si se lo tengo que avisar a la productora o no, pero nosotros vamos a irrumpir en Guerreros como en plan apuesta con ustedes, si es que ustedes nos ayudan a llegar hasta las últimas consecuencias, lo cual va a ser muy difícil, pero ya lo dijimos. Segundo tema, por favor amigos, yo sé que de verdad no he tenido tiempo de ver el programa, yo sé que están un poquito preocupados por el desempeño que se está teniendo y bueno, de eso hablaremos el fin de semana. Yo les voy a explicar la razón clarita por la que, bueno, ya lo he explicado varias veces, pero como que había explicado de forma general porque no había estado en este programa, pero el fin de semana, que tenga más tiempo y que no esté presionada por bailar el charleston el viernes, les voy a contar claramente lo que pasó y por qué decidí no estar. Entonces, pues nada, me voy a bailar. Y voy a, pues, es que yo cuando era más chavilla, pues, era tremenda. Después me tranquilicé, pero pues yo puedo ser muy tremenda si me lo propongo. Entonces, bueno, esa es la apuesta que ustedes y nosotros, el coach, Memo y yo, tenemos con ustedes. Te va a ir muy bien a ti, ya, Memo. Amigos, gracias. Sí, muchas gracias, pero hay ritmos que son... Ya ni puedo hablar que se nos facilitan y hay otros que no. No, porque es muy técnico. Este, estoy viendo videos en YouTube, tal vez los jueces son muy exigentes y creen que nosotros no ensayamos hasta las 12 de la noche. Estoy, digo, 11 de la noche, estoy tratando de descifrar cómo se baila el charleston. Así que, este, si quieren, acompáñenme. Por favor, desconectense. Toda la gente que quiera escuchar de guerreros, váyase, porfa. Vamos a hablar de eso el fin de semana. Y quédense nada más las personas que me aprecian y me quieren porque voy a estar con mi mamá y con mi mamá me da pena que haya tanta gente. Y voy a enseñarles un poquito el paso del charleston. Tú puedes, Maki. Ustedes pueden tener mucha confianza en ti y en mi amor. ¿Saben qué? Sí, pero el tema es que tenemos literal horas. Ahora sí, horas para montar una cosa que sí está un poquito complicada. Estaría padre que ambos entran a cobras, quedaría así. Oigan, ¿todo bien en casa? La gente les está escribiendo que vaya a leones. O sea, ¿qué está pasando? Ya saben, como que... Ah... Y va a la��. Ahora sí. Esta forma es la mejor trata. Ya saben. Erapunto. Es salvo. Será que no cosas son estipes, ¿sabes? Tienes que saber másvat но de una... Ya saben, que la última vez que se tire. Ta ¿ непorátano del accidente debido a estar nero, pero no el problema? No me pide decir que los cerrados... ¿Late Lizas? Gracias. Bueno, voy a estar pendiente de las estrellas bailan en hoy. Te amo, maquina es la mejor. Muchísimas gracias. Enséñame. Enseña en frente de tu espejo. Tú puedes. Muchas gracias a toda la gente que... Bueno, que me echa por... ¿Ok? Están viendo ahora mis bebés. Amigos, hoy fue un gran día. La verdad, independiente de todo, fue un día de ochos. Lo dije en una entrevista. Como que cuando estaba en la escuela, que fue un gran día, pero como que tenemos que ir por más y pues con esta situación del charleston, pues se nos viene complicado. Sí, miren, lo de guerreros lo vamos a hablar el fin de semana, que tengamos más tiempo. ¿Ok? No se preocupen, vamos a platicar todo sobre eso. Bueno, pues ahora sí. que es más... ¿Hm? El charleston es un género, pues, pues, como que pueden hacer otra cosa mientras, ¿ok? Ya en otra ocasión también les enseño mi baile, por favor, solo quédense pocas personas, porque voy a ensayar. Entonces... Gracias por ver el video. 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 Es que para los que me dicen que vayan a ensayo, el viernes seguramente vamos a bailar, entonces me estresa mucho tener literal horas. Entonces hoy voy a ensayar hasta las 12 de la noche. Disfrútalo, excelente. Ok, vamos a hacerlo una vez más, que ya me salió y así conseguí. Gracias por ver el video. Así es. Así es. Así es. Así es. Bueno, entonces, ahora voy a tratar de hacerlo así. Vamos. 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 ¿Qué es lo que pasa? Lo logré Me retiro Buenas noches Ay, qué mal me veo Prácticamente el pelo se me ve muy mal Denme un segundo Los estoy leyendo Que me tome cinco minutos Ve la peli de Chicago Ah, sí, Luke está durmiendo Me alcanzaron a ver Bueno, amigos Pues ya me voy Este Les mando mucho Mucho amor Mucha buena vibra Qué bonito que vivimos Un 11-11 juntos Y Hablamos pronto Ok Gracias por La peli de la Selena Este Ok Descansen amiguitos Buenas noches Saludos Gracias por seguirnos Ánimo Ay, movi Pronto haremos algo Porque quiero darle una sorpresa A mi noviecito Pero en una ocasión especial Por eso como que dije Bueno, no ahorita Pero más adelante Gracias Estás haciendo muy bien Suerte Cuentas con tu 30 años Como que Amigos Me han etiquetado En muchas historias Y quiero que sepan Que las leo Las veo Ahí seguramente Desaparece mi carita Y Y nada Como que Como que no Ay, mi papá Está estornudando Dorísimo No sé si escucharon Este Digo No, no No puedo compartir todo Porque como que Ya sería demasiada necedad Ya saben De todo Debería empezar compartiendo Sobre Sobre Un lugar Al que no estoy Así que Como les dije El Sábado Viernes Haré un en vivo Para platicar con ustedes Y ahorita Bueno A concentrarnos en eso Por favor Ayúdenos Mañana Que se abren las votaciones Para que Pues nada Para que la presencia De nuestra gente Se haga notar Y para que Tengamos Las personas más disciplinadas Este Intensas Que se pueden Imaginar Y Y bueno Espero que también Les sirva Este ejemplo De tomar riesgos De aventarse A hacer cosas Diferentes Que por más que Un chingo De personas Diario Me escriben Que horrible Bailas Que feo Bailas Regresate a Guerreros Ahí O sea Ya lo sé Eso Ya Ya Y nada Treinta Los amo Con todo mi corazón Por ahí vi que La gente Como que estaba Desubicada De que El treinta Pertenecía A la porra de cobras Neta Que se ubiquen El treinta Es Mi gente Los amo De verdad Lo saben Gracias por estar Presentes En En mi vida Besitos Bye